El niño y la niña en el túnel, cuatro vueltas, todavía no. ¿Quién va a ganar? ¿El niño o la niña? No escuché. ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Quiénes son más feos? Necesitamos la presencia de una interventora que dé fe, legalidad, este argüente mitote, la señora de azul, licenciada, ¿cómo se llama usted desde su lugar? No se mueva, desde su lugar va a decir, ¿quién va a ganar? ¿Nombre licenciada? La licenciada Alicia, fuéltelos aplausos a Patricia, fuéltelos aplausos para Pati, música maestro. Bueno, ya sí déjalo. Bueno, ella va a decir quién va a ganar, ¿sales? Se trata de este concurso de que van a dar cuatro vueltas. El que gane desde su lugar, licenciada, para que no se canse usted. Fuéltelos aplausos para licenciada, por favor maestro, un aplauso. Ahora sí, son cuatro vueltas, el que dé cuatro vueltas va a ganar. ¿Quién va a ganar, las niñas o los niños? Niñas. ¿Quiénes son más inteligentes? Las niñas. Despierta. ¿Quiénes son más inteligentes? Las niñas. ¿Tú qué opinas? Estás dormido. Bueno, ¿a quién te parece más, a tu mamá o a tu papá? A tu papá. Por eso es así, ¿verdad? Bueno, va a ganar el que dé cuatro vueltas le toque la mano al payaso. Fuéltelos aplausos para los señores meseros que están sirviendo bien rico. Que se escuchen los aplausos para los señores meseros. El lugar que está bien bonito. Ahora sí, cuatro vueltas, el que le toque la mano al payaso va a ganar. Una, dos, tres. ¿Quién ganó? No escuché. Vamos a preguntarle a la interventora de obligación que da fe y legalidad a este arhuete, licenciada. Patricia, ¿quién ganó? Los niños. Suéltelos aplausos para el niño. ¿Le damos otra oportunidad a la princesa? ¿Qué le hizo? No escuché. Que sean tres vueltas. Música, maestro. Música, maestro.